Hoy en el marco del Cine Club de la Trapalanda, a las 20 horas, se proyecta Colosal del director Nacho Vigalondo. La protagonista de este film de corte fantástico decide dejar Nueva York y regresar a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y a su novio. Se verá comprometida con eventos extraordinarios que podrían cambiar el destino del mundo. La entrada es gratuita. Del jueves 19 al domingo 22 de septiembre se realizará en diferentes puntos de la ciudad el Festival Internacional de Circo Yo Me Río IV en su edición número 13. La entrada es libre y a la gorra. El sábado desde las 18.30 horas hasta la medianoche en el vagón rojo Espacio Cultural se realizarán proyecciones del taller de foto documental del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río IV en el marco de la Noche de la Fotografía. Y finalmente, el domingo 22, a partir de las 22 horas, en el marco del ciclo Primavera Escénica, se presentará en el Centro Cultural Leonardo Fabio la obra 5438, un policial bien argentino, inspirada en uno de los sucesos menos visitados de nuestra historia, la llamada Conquista del Desierto. La entrada también es gratuita.